El colega Pedro Orescano, de Última Hora, que también va a consultarte a Cárdenas Puyol. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, quería consultarte. Quizás sea imposible sacar la referencia tuya como expulista del Barcelona, pero en la actualidad, en esta temporada que se está desarrollando ahora, ¿cómo observás al Barcelona en referencia a los de mis equipos? ¿Cómo creen que pueden llegar al final? Sí, creo que están haciendo muy bien las cosas. El inicio de temporada fue complicado con todo el tema de Neymar, pero le dieron la vuelta a la situación. El equipo está muy junto, unido, un entrenador nuevo, que tiene la idea de hacer su fía del Barcelona, pero le ha puesto sus toques. Han llegado jugadores que están teniendo un buen rendimiento. La base es muy buena, los que ya estaban, para mí, los mejores del mundo y son favoritos, no solo a llegar a la final de Champions, sino que en la Liga lo tienen muy bien. Están a la final de la Copa, donde se pueden conseguir ese triplete, que tan complicado es, ¿no? y que la persona ya la perseguida no son dos años.